Es muy difícil olvidar tu peso No comprendes tal vez mi dolor Hoy te has marchado y me has dejado solo Sufriendo estoy por este amor Desde algún día tu regresas Y un día vuelves a mi Aquí estaré, te esperaré Para entregarte otra vez mi amor Y si nunca más volvieras Y ya no te vuelvo a ver Te contrañaré, me moriré De la nostalgia de estar sin tu amor Banda fiesta, pa' enamorar No te puedo olvidar Por mucho que lo intente Y si lo puedo lograr, y si lo puedo lograr Es solo con la muerte Mucho tiempo pasó Desde que te fuiste Y en mi alma quedó, y en mi alma quedó El adiós que me diste No sé si a ti te pasa igual Pues solo mío es de dolor No sé si a ti te pasa igual Pues solo mío es de dolor Y si lograste olvidarme Mi Dios no te castigó Y si lograste olvidarme Mi Dios no te castigó Banda fiesta, pa' chupar Hoy cuando voy Te canto en el camino Lágrimas que vierten mis propios ojos Y de mi guitarra quedan gemidos Porque lloramos juntos Un amor perdido Traigo conmigo notas de ternura Nostalgias que me darán ilusiones Desengaños tan llenos de amargura Y en mi vida se anita Solo decepciones Pero si Dios lo quiso Prosigo mi camino Embriagando mi vida Con el sucio licor Sigo tomando copas Sin fin como el espacio Y el corazón se muere Se muere enamorado Enamorado, enamorado Así se muere un corazón sangrando Enamorado, enamorado Así se muere un corazón ilusionado Banda fiesta Música Música Con mi negra yo me voy Yo me voy para el fiestón En la rueda del cumbión El ambiente es sabrosón Yo me voy que yo me voy A gozar con ella voy Yo me voy que yo me voy A gozar con ella voy El fiestón ya comenzó Todos bailan el cumbión Bailan con mucha alegría Disfrutando este fiestón Mi negra si baila bueno Gozando con ella estoy Mi negra si baila bueno Gozando con ella estoy Con mi negra yo me voy Yo me voy para el fiestón En la rueda del cumbión El ambiente es sabrosón Yo me voy que yo me voy A gozar con ella voy Yo me voy que yo me voy A gozar con ella voy El fiestón ya comenzó Todos bailan el cumbión Bailan con mucha alegría Disfrutando este fiestón Mi negra si baila bueno Gozando con ella estoy Mi negra si baila bueno Gozando con ella estoy San Pedro Espinal De tu casita la mía Es mucho lo que hay que andar De tu casita la mía Es mucho lo que hay que andar Pero por una cosita cualquiera va De madrugada Cualquiera va De madrugada Cualquiera va Ella era medio gordita Ella era medio garbá Ella era medio gordita Ella era medio garbá Pero si baja la agua Cualquiera va De madrugada Cualquiera va De madrugada Cualquiera va De tu casita a la mía es mucho lo que hay que andar De tu casita a la mía es mucho lo que hay que andar Pero por una cosita cualquiera va De madrugada cualquiera va De madrugada cualquiera va De la cocina al conuco es mucho lo que hay que andar De la cocina al conuco es mucho lo que hay que andar Pero por una cosita cualquiera va De madrugada cualquiera va De madrugada cualquiera va Veinte de enero ¡Sin Cedejo! Oígalo bien cuñadita lo que a mi me esta pasando Oígalo bien cuñadita lo que a mi me esta pasando Que de su cuerpo y su cara yo me estoy enamorando Que de su cuerpo y su cara yo me estoy enamorando Y buena que esta mi cuña y buena que esta Venga conmigo cuña y buena que esta Venga conmigo cuñada Venga conmigo por ahí Mire que soy su cuñado Y nada le va a pasar Mire que soy su cuñado Y nada le va a pasar Y buena que esta Y buena que esta mi cuña y buena que esta Y buena que esta mi cuña y buena que esta ¡Pasta fiesta! Y buena que está mi cuña, y buena que está ¡Vamos a la fiesta! Tú no vales nada mujer perdida, tú no tienes alma ni corazón Porque eres de mucho más que a mi vida, solo me pagaste con tu traición Seres como tú no valen la pena, seres como tú no tienen valor Porque cuando uno menos espera, quieren por la espalda sin compasión Ahora vives arrepentida y triste, diciéndole a la gente que no te amé Ahora te arrepientes de lo que hiciste, y quieres a mi lado con tu volver Ahora vives arrepentida y triste, diciéndole a la gente que no te amé Pero este es tu destino y tú lo quisiste, pues ya no quiero nada de ti saber Música No me diga amigo que no beba más, la ingrata se ha ido y ya no volverá Por eso no importa una copa más, si es que ya no tengo con quien platicar Quiero en el fondo de mi amarga copa, mirar sus ojos y acabar mi pena Quiero mis labios mojar de frescura, sentir del vidrio besos de ternura Busco un amigo en el champán que bebo, pues sus burbujas me hablan del recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo, pues sus burbujas me hablan del recuerdo Nada me importa que la gente ande diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo, lo amo por esa ingratada mujer, que triste me debo, solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo, lo amo por esa ingratada mujer, que triste me debo, solo por interés Más la fiesta pa' bailar Tengo que olvidar tus besos, tengo que olvidar tu amor Tengo que olvidar que un día me abandonaste al dolor Y tengo que matar la pena, antes que me mate a mí Y romper esta cadena, que me sigue atando a ti Por eso vivo, de bar en bar, buscando alivio para mi color Buscando olvido, en el licor, que nubre el alma y ciegue el corazón Y en la nostalgia, de esta pasión, que me envenena siempre sufro más Por eso vivo, de bar en bar, hasta la muerte que me haya olvidado ¡Vamos a fiesta! Cuando tú te hayas ido, volverá la sombra Cuando tú te hayas ido, cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas Me mocaré el idilio, de mis azules poras Cuando tú te hayas ido, me volverá la sombra Cuando tú te hayas ido, con mi amor, con mi amor, con mi amor ¡Vamos a fiesta! En la penumbra vaga, en la pequeña alcoba Con una tibia tarde, me acariciaste en todo Te buscará mis brazos, te buscará mi boca Te aspiraré en el aire, como un olor a rosa Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra Apriétame, Melisa Llorar de amor, cobardía es Quererte más, locura es Nunca el amor, paga como es Por eso lloro, como un niño Junto al recuerdo, en un cariño Que es mi vida, lagrimones Sé que siento ilusiones Mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas tres marías Cuando te busca y no se oye El amante huye de su amar Para cobarde, para que otro ría Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa y el llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Los muertos en sus tumbas Me exhalarían Un gemido Viendo a mis lindas tres marías Viendo a mis lindas tres marías Viendo a mis lindas tres marías Vivir en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Me las toco yo Que días tan bellos pasaban con ella Porque yo le amaba con tu más verdura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio basta su voz Si no hay que toca irme Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Porque para el indio basta su voz Si no hay que toca irme Si no hay que toca irme Tú vas a morir el sol Al morir el sol Con fuerza ¡Basta! ¡Basta! Yo vengo de la montaña A gozar en la ciudad A gozar en la ciudad Con mi negra en mi cabaña Y el burro en el corral Me encontré con Don Vitila En el centro del salón Nos bajamos enseguida A bailar este cumplión ¡Eh! A bailar salvador A gozar este cumplión A bailar salvador Con el mismo escorpión Yo vengo de la montaña A gozar en la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Y donde el compadre Pedro Y el compadre Salomón Y enganchamos enseguida A tomar ron con limón ¡Eh! A bailar salvador A gozar este cumplión A bailar salvador Con el mismo escorpión ¡Eso! ¡Girardón! El vendaval viene tumbando palos Ay, ay, mamita, ¿dónde me agarro? Ay, ay, mamita, ¿de dónde me agarro? El vendaval viene tumbando techo El vendaval viene tumbando techo Ay, 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 mamita, ¿dónde me meto? Ay, ay, mamita, ¿qué dónde me meto? ¿Dónde me meto, mami, dónde me escondo? Me tiro el suelo aunque me rompa el cuero Yo lo que siento es mi sombrero ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Me grita si tú quieres yo te llevo al caminito Cerquita la montaña donde pasa el arroyito Me grita si tú quieres yo te llevo al caminito Cerquita la montaña donde pasa el arroyito Allí verás las flores que cultivo con cariño Yo sé que por su aroma tú me darás saborcito Allí verás las flores que cultivo con cariño Yo sé que por su aroma tú me darás saborcito Si tú me sigues seré feliz toda la vida pensando en ti Si tú me sigues seré feliz toda la vida pensando en ti El caminito con tu amorcito El caminito mi cariñito El caminito está solito El caminito corazoncito Si tú me sigues seré feliz toda la vida pensando en ti Si tú me sigues seré feliz toda la vida pensando en ti ¡Aipe y Garzón! Anoche en un sueño tú me diste un beso Anoche en un sueño tú me diste un beso ¿A quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Son mejor que pan, mantequilla o queso Son mejor que pan, mantequilla o queso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Y a quién no le gusta que le den un beso Y a quién no le gusta que le den un beso Vitalito y La Plata La conoce un domingo Domingo, domingo Y nos enamoramos Domingo a domingo La conoce un domingo Domingo, domingo Y nos enamoramos Domingo a domingo Y todas las mañanas muriéndonos de gana Que huele la semana y volvernos a ver Y luego cuando llega el día domingo Lo paso muy contento, un chico con mi amor A misa en la mañana, cinema por la tarde Después vamos al parque Y luego cha cha cha, paseo en la mañana Cinema por la tarde, después vamos al parque Y luego ja ja ja, por eso es que me gusta el día domingo Porque todo el domingo, lo paso con mi amor Bonito el domingo, lo paso con mi amor Que rico el domingo, lo paso con mi amor Que bueno el domingo, lo paso con mi amor Sabroso el domingo, lo paso con mi amor Banda fiesta Música Si los besos que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, olvídame Música Olvídame si quieres, pero nunca juegué Con los sentimientos de mi corazón Música Y odiame si quieres, pero no me calles Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres, pero nunca juegué Con los sentimientos de mi corazón Música 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 Si quieres marcharte, vete Donde no te vean mis ojos Música Si hay un nuevo amor Vete que si te vas Me esperan dos más Si hay un nuevo amor Vete que si te vas Me esperan dos más Música Música Pero tus caricias, pero tus caricias Pero tus caricias, fueron mis falsas mujeres Cuando me besabas, cuando me abrazabas Diciendo que tú me amabas Eso fue quererte Que no fue amarte No lo niego, no lo niego Algo de mis brazos Siempre me decías Que en la vida Sería tu amante Música 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 Cuando ya nada quedé De este amor de los dos Música Cuando el tiempo Cuando el tiempo no deje Ni el polvo Se la dio La vida seguirá Todo se olvidará Y el corazón de nuevo Libre a volver a empezar Sin odios Ni rencor Verás la realidad Y solo cicatrices Llevaremos tú y yo Música Toda la vida Llevaremos cicatrices 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 imposibles Cicatrices imposibles De borrar Toda la vida Llevaremos cicatrices Cicatrices imposibles De borrar Y no valdrá llorar Si el destino es así Caminos diferentes Nuestra vida Seguirá Música Toda la vida Llevaremos cicatrices Cicatrices imposibles De borrar Toda la vida Llevaremos cicatrices Cicatrices imposibles De borrar Y no valdrá llorar Si el destino es así Caminos diferentes Nuestras vidas Seguirán Música 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 Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me siento El canto no te llamarán Y si vuelves hacia mí Los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí Y si vuelves hacia mí Los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí Los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Música 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 El tren que te vas ya llega Con el sol va toda ilusión Minutos nada más Me quedan de tu amor Y adiós Vida mía Me dejas una herida Música Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Ella es mi vida Mi compañera Mi preferida Como se sufre La despedida Si ven que estoy llorando Es por tu amor Música Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Ella es mi vida Mi compañera Mi preferida Como se sufre La despedida Si ven que estoy llorando Es por tu amor Música Arriba San Andrés Arriba San Andrés El cuerpo está vacío Y el viajero que se va Un campo de lamentos Se pierde en la soledad Música Solo estoy Solo estoy Que solo estoy Bien perdido por tu amor Que solo estoy Solo estoy Que solo estoy Bien perdido por tu amor Que solo estoy Las noches son bien largas Y mis días de dolor Soledad que me acompaña Casi me pierdo en el licor Y solo Y solo Y solo Muy solo Por tu amor Música 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 Y solo Muy solo Y solo Muy solo Por tu amor Música 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 Los ojos se me nublan al saber Que tu amor Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Siempre será difícil Para mí El tratar De olvidarte Que será De mi destino No vayas a pensar Que siento pena Si notas este brillo Que en mis ojos Son solo dos Últicas de escala Que brotan al saber Que no te marchas Música Música Son solo dos Cosas de escala Que brotan al saber Que ya te marchas Música ¡Upa Villavicencio! Música 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 Maldita fiebre La que me dio Por amarte Si me olvidaste No se que va a hacer De mi Maldita fiebre La que me dio Por quererte Si tu no vienes Yo que estoy haciendo Aquí Contando en los dedos El tiempo que pasa Las horas eternas Y no te veo llegar Con tanto en los dedos El tiempo que pasa Las horas eternas Y no te veo llegar Música Un minuto en mi espera Es un día fatal Las horas se hacen años Si tu no estas Cariño Porque entonces No vienes ya O dime Que te detiene A regresar ¿Qué te pasa Con tu fuerza Si quieres Dime De quien eres ya De tu cajeza Para no sufrir Si no me quieres Me voy a morir A morir Música ¿Qué te pasa Con tu fuerza Si quieres Si quieres Dime De quien eres ya De tu fuerza Para no sufrir Si no me quieres Me voy a morir A morir Música ¡Otra fiesta! Música ¿Qué voy a hacer Sin ti? ¿Qué voy a hacer Si me dejas ¿Qué voy a hacer Sin ti? Si te vas Por el sendero Donde el viento Solo es fuego Y a mi me toque Sufrir Y a mi me toque Sufrir ¿Qué voy a hacer Sin ti? Voy a hacer Sin ti Sufriré 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 Cuando tú No estés en mí Sufriré 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 Cuando tú No estés en mí Mejor me voy De esta vida Mejor me voy De este mundo Y así No sangra La herida Ni cesa Mi dolor Profundo Por lo mucho Que te quiero Tanto Como te idolatro Tú siempre Eres mi sosiego También Mi recuerdo Grato ¿Qué voy a hacer Sin ti? ¿Qué voy a hacer Sin ti? ¡Cuánta fiesta! Llevo en mi pecho Una pena Por ti De tanto llorar Llevo en mi pecho Una pena Por ti De tanto llorar Sueños que siempre creía Otro amor Mató mi ilusión Sueños que siempre creía Otro amor Mató mi ilusión Estas lágrimas Que brotan Desde el fondo De mi alma Esas lágrimas Que brotan Desde el fondo De mi alma Como sufro Como hieren Y me mandan De tanto amor Como sufro Como hieren Y me mandan De tanto amor Como sufro Como sufro Como hieren Y me mandan De tanto amor Como sufro Como hieren Y me mandan De tanto amor Solo un cigarro Solo un cigarro Calma mi espera Calma mi espera Cuando tu tardas En llegar Solo un cigarro Me acompaña Me acompaña Y me mandan Con mi cariño Que te detienes Que te detienen En tu caminar Mujercita buena 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 Recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías. Ya ha pasado ya el tiempo y me siento contento. Me sigues queriendo. Ah, 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 ah. Mujercita buena. ¡Vanta fiesta! ¡Vanta fiesta! Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte. Por mi pensamiento siento un tormento. Por todo lo que fuimos siento remordimiento. Quizás no supe amarte, no fui a un buen amante. A veces me pregunto quién tuvo la culpa pa' no vernos más. Quizás tú hayas sido o seas yo el culpable, vamos a olvidar. Tienes que, tienes que regresar. Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar A veces me pregunto, quien tuvo la culpa pa' no vernos más Quizá tú hayas sido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar Toma con mi tiempo Quiero regalarte un anillito, solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito, solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Quiero la ternura de tus lindos ojos, llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito, que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos, llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalarte un anillito, que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Linda Caleña, mi amor Música Música Tantas caleñas tan lindas que hay, y yo no sé a quien mirar Tanta boqueta para besar, y yo no sé a quien amar Las caleñas con su caminar, me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor, que alguien plantó Las caleñas con su caminar, me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor, que alguien plantó Las caleñas con su caminar, me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor, que alguien plantó Las caleñas con su caminar, me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor, que alguien plantó Música Música ¡Pasta o fiesta! Música Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Y sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Y sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañadora, engañadora Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Yo sé que llorarás Música Yo creí de tus besos Y a tu amor yo me entregué Y ahora mi alma angustiada Reclama venganza por tu proceder Llorarás Yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño Que le hiciste a mi corazón Llorarás Yo sé que llorarás Y sé que algún día vendrás ante mí Implorando perdón Llorarás Porque un amor Llorarás Como mi amor Llorarás No encontrarás Yo sé que llorarás Llorarás Porque un amor Llorarás Como mi amor Llorarás No encontrarás Yo sé que llorarás Música ¡Van a la fiesta! Música 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 Adiós camino del agua Que de mi vida cruzó Buscando la fuente Buscando la fuente Que tú le negaras Cariño malo Que te perdone Dios Música El frío del olvido Tu flor marchitó Para que cuando cantaras Música Música Pero sé que te quiero Pero sé que te quiero Pero sé que te amo Que no puedes arrancarme de tu corazón Que las penas me matan Que el invierno es muy frío Que un beso tuyo Que un beso tuyo Sería mi salvación Amor Música Música No me falles corazón No me falles corazón No me falles Deja de pensar en ella Por tu amor Por tu amor te dio traición Música Música Para que sufrir por ella Música No me falles corazón Que mañana el sol vendrá Y otro amor florecerá Con una nueva ilusión Música Amor que se va no vuelve Y si vuelve es un fracaso Ella fue un ave de paso Olvídala corazón Olvídala corazón Por su olvido Dale olvido Por traición Dale traición Por ausencia Dale ausencia Y no me falles corazón Música Te suplico No me falles No me falles corazón Si se fue Tú no me falles No me falles corazón Música Borrón y cuenta nueva Oye buen amigo Ya no llores más No vale la pena Sufrir mi pena Con una malvada Que ha pagado mal No vale la pena Mejor olvidar No acabes tu vida Tomando licor No agrandes la herida Demuestra valor Que al pasar el tiempo Todo cambiará Y ella su desprecio Tendrá que pagar Música Su cariño Su cariño Te hirió De cruel manera Dale olvido Borrón y cuenta nueva No, no la llores Que no vale la pena Dale olvido Borrón y cuenta nueva Música ¡Hasta fiesta! Música 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 ¡Gracias!